Durante varios años, el negocio de la importación de autos generaba una considerable derrama económica, principalmente en las zonas fronterizas. Sin embargo, este negocio poco a poco ha perdido su auge, ya que hoy en día solo permite mantener a los negocios que se aferran a este servicio. Si nos remontamos al tiempo de cuando empezó la importación de autos con el decreto emitido en aquel entonces el presidente Vicente Fox, que ya veía por llegar el Tratado de Libre Comercio para los Autos y él emitió este decreto, pues Matamoros era la aduana número uno en la República Mexicana, llegando a importar 1.500 carros diarios en ese entonces. A decir de los comercializadores, al paso de los años se han puesto trabas y se han elevado los costos para la nacionalización, lo que ha derivado que en la actualidad el número de carros importados no rebase los 100 por semana, al menos en Matamoros, situación que ha propiciado el cierre del 90% de las comercializadoras que llegaron a existir. Comercializadoras, de esas 500, 700 comercializadoras que había registradas, me atrevo a decir que cuando mucho pueden quedar 50. Y de esas agencias aduanales que en aquella época le dieron batería a Matamoros para importar 1.500 carros diarios, hoy en día están trabajando 3. Señalan que estas afectaciones han dejado pérdidas millonarias para este sector, donde hasta el momento no se ve para cuando quede resuelto, lo que podría ocasionar un problema social al no tener control de los autos irregulares que siguen ingresando al país. Y el que no haya importación no es una medida para parar la entrada de autos a México, porque legal o ilegal los carros siguen entrando. Se estima que en Matamoros existen al menos 50.000 vehículos americanos, de los cuales se desconoce por quién son conducidos y sus verdaderos propietarios. Reportó para Telediario Ramón Carrión.